Alabemos con música al Señor, que lo alaben con el arpa y el tambor, con guitarras y al sonido de trompetas y de cara al 2000 cumpleaños de Jesucristo, los invito a todos a estar de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús, así es lo que nos... ¿Cómo estamos? Estamos reunidos en la mesa ¿Quién nos sirve? Fuerte ahora Poderoso es nuestro Dios El sana El salva Bautiza El viene Fuerte ahora Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Ahora todos con palmas Estamos de fiesta con Jesús, así es lo que nos... Vamos con los gestos ahora Estamos reunidos en la mesa, es Cristo Esto quien va a ser ¿Cómo es? Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Que no caigan las palmas Que el Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios Todos juntos Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Gracias por ver el video.